Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el World Federation, hoy nos encontramos en mi casa y estamos regresando después de 6 meses para hacer nuevos videos, acompáñenme a una nueva aventura que es Camino a Tipisca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola chicos, nuevamente estamos aquí y quiero comentarles que estamos ya en Yurimawas, les comento para que vean como es, como se vive acá en Yurimawas. Me dieron mi cama y bueno, el mosquiteres porque realmente hay muchos zancudos y es para protegerse de los animalitos. Bueno chicos, les vamos a hacer ver más fotos, videos, como es el entorno de acá de esta ciudad. Espero que les guste. Yurimawas 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 en diversos lugares primero, más o menos por 1680 aproximadamente, se asientan en Caballococha, luego en Pebas, luego acá en Larunas y posteriormente en 1709 acá en Yurimaguas se asientan y forman la ciudad de los Yurimaguas. En un principio el nombre de la ciudad era Nuestra Señora de las Miedras. Y ese fue el nombre también que recibió su catedral. Y todo el tiempo el nombre que se le dio fue Yurimaguas. Entonces esa es la historia de Yurimaguas, es un pueblo luchador que huye de la invasión portuguesa, de la zona de la concluencia del río Nerboncaquetá de Brasil y surca en el río Amazonas hasta llegar acá, a este lugar, a quien Raimondi lo llamó la Perla del Guayaga, Yurimaguas, la Perla del Guayaga. Usted puede ver atrás mío, está justamente el río Guayaga. Esa es la historia de la ciudad de Yurimaguas. La Perla del Guayaga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.